¡Hey que peor gente! ¿Cómo están? Yo soy Hechas, el día de hoy tenemos un coaching muy particular, va a ser de un main iniciador Y van a ver algo que a mí personalmente no me encanta y es que este main iniciador como que duda mucho para poder usar su utilidad Tanto en ataque como en defensa van a ver como al momento de tirar las flashes con Sky, como que lo duda demasiado Y esto yo creo que para ser un main iniciador es creo que lo más imprescindible para tener La capacidad de tirar utilidad rápido para poder reaccionar frente al equipo rival Además de eso que ya mencioné, van a ver como a lo largo del coaching voy a mencionar algunos truquitos que yo creo que podrían ayudarle a todos Para poder identificar y ganar más rondas más fácilmente Yo creo que es un coaching muy completo en demasiados sentidos, así que gente de verdad se los recomiendo Si quieren un coaching recuerden que acá en la descripción tiene un enlace para más información ¿Qué tenemos Scart? ¿Cómo estás bebé? Ahí vamos, tengo que avisarte que estos días tengo el aim en el puto culo, tío Mucho mejor así, para que sea un coaching mucho más divertido Bueno a ver, como contexto gente, Scart hace poquito compró un coaching, hace muy poco Quiero saber que te impulsó a comprar otra vez un coaching tan pronto Eres mi amor Platón y quería hablar contigo Excelentísimo ¿En qué rango estás ahorita? He subido a Diamante pero he bajado Ok, o sea, de que realmente no había tanta mejoría respecto a la tiro al coaching que a Platino 2 ¿Por qué? Tres Bien Falta nada más Viper, eh Happy, te están entrando, güey ¡Flash! 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 Me gusta como perreas ahí, darte información No me gusta para nada que abRIes la puerta Y tu primera idea es tener un duelo de AIM Antes de un duelo de utilidad Tenías tiempo para poder flasher a la Viper Sin tener que buscar el duelo a AIM, ¿sabes? ¿ overpoyito? ¿Qué? ¿Por qué lo pusheaste, güey? No soy fan de las tres que tiene, la verdad, de nada, güey. ¿Por qué cuando perreaste y no había nadie, no pusheaste? Tú tienes información de ciertas zonas, lo tienes que ver siempre como dominio. Si ya perrea ahí y no hay nadie, básicamente ya tienes un lugar menos del mapa completo por el cual sabes que no pueden llegar. Si tú no pusheas o no tienes control o no hagas información, es como perder rápido todo lo que tú ya tuviste por perrear, ¿sabes? Bien. Muy bien. Agarro orbe, güey. Aquí lo que yo haría sería checar el tabulador, güey, para ver qué tal. Mira, este es un truco que te va a dar, ¿ok? Un truquito. Tú oíste que alguien agarró orbe, solo quedaban dos vivos. Sí. Si tú pones el tabulador, tú puedes ver quién agarró el orbe, güey. La cantidad de orbes que tiene la gente. Eso ya es como que más freaky, ¿no? Pero yo lo aplico, ¿ok? O sea, te juro que yo lo aplico, me arranque. Te juro que es un tipsazo que la gente no sabe. Y es buenísimo, güey. Ok, este perro está de mal, la verdad. De puta, hostia, tío. Qué buena, güey. Qué buena. Yo entiendo como que la intención del perro, ¿no? Yo lo entiendo. Hay que verlo como uso de utilidad. Tu perro es una habilidad que no se recarga. Si la tiras a un rusheo, y además a un rusheo donde nadie puede piquear con tu perro, pues es un mal gasto. No, no, pero sí, perro. Oh, cabrón. Qué buena, coño. No, no, no. Bomba, bomba, bomba. Díguete la bomba, güey. Bien, cabrón. Bien. Mejor, güey, mejor. ¿Mare, eso no? Güey. Güey, de verdad, qué buena ronda. Está bien, matas al de la bomba y sale el anuncio, güey. Pero recuerda que hay gente muy pendeja en Ranked, güey. Te juro que es radiante. Me gusta avisar que tengo la bomba, güey, porque luego la gente no se da cuenta. Sí, porque sí, no hace ni caso. Puedes decir, bomba acá conmigo para que el plan general cambie, ¿no? Perdible. Tienes perro, tienes perro. Bien. Me da la impresión de que con tus flashes, son flashes que le das tiempo al rival de poder reaccionar, güey. Y eso es malo, güey. Perro, 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 perro. Tienes perro, güey, güey. Y de verdad, qué necesidad cuchear sin tu utilidad, la verdad, güey. Ya, cabrón, ya mirando. Perro, ¿por qué no lo tiras, güey? Si ya tienes a la Viper, ya checaste el ángulo corto para que nadie te pueda piquear, o sea, no tiras el perro para buscar información, güey. A veces en ataque sí es verdad que no me gusta mucho usar el perro. Pues sí, pero pues considera que un iniciador es su chamba, o sea, es lo que hay, no. No te queda de otra, ¿no? No se puede hacer para nada. Te voy a usar a mis amigos nada más. Ay, bridge, close, güey, bridge, close. Gracias, Dios. Aquí, Juana, por favor, plantarla. Da igual que hagas, tira a tu perro. Si cada run te mueres y tu perro no lo tiraste, es un desperdicio increíble. O sea, por eso bridge es tan bueno en este mapa, porque utilidad fluye, como no tienes idea, de que fluye porque fluye. Pero aquí está bien un Soba o un Sky. Pues bueno, o sea, se queda más corto, ¿no? Abre. Meteo. Esa partida solo se puede ganar si consideras utilidad de una manera. O sea, de que, Fabian, no tienes bridge, tienes stunts de la Neon, pues debes de coordinarte muy bien con la Neon. O sea, siempre considerar coordinarte con alguien y más de iniciador. Lo que quieras. No, ¿por qué recargaste? la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba me he venido sin spike, hostia puta cabrón esta madre se va a perder solamente porque él no agarró la bomba nunca no sé, ahí tienes que comenzar a pensar rápido cuál es tu plan, no jugar en modo automático porque eso es para que puedas jugar en modo automático, no puedes dejar la bomba atrás creo que acabo de dejar la bomba, estoy cortando la mierda no sentí que jugaras en modo automático como la otra vez, te sentí un poquito más atento aquí viene el problema, cuando juegas algún iniciador da igual, tu utilidad es de lo más importante en general con cualquier agente, tu utilidad es muy importante pero la de los iniciadores hace que la chamba de los demás sea más sencilla eso es lo bueno de ser iniciador yo confío en que tú vas a subir de rango rapidísimo porque potencial ya tienes, falta como que algunas cositas pequeñas pulirlas pulir la piedra así es, excelentísimo bro, un gusto, hasta luego hasta luego, gracias